Entonces lo que os decía, los casos de soporte según la criticidad que los catalogan en P1, P2, P3 o P4 el impacto crítico, esto es que el servicio es inutilizable en producción que literalmente tú como empresa no das, tus aplicaciones están completamente caídas y no hay forma de restaurarlas esto y que además no solamente te afecta a ti, sino que afecta a los usuarios, que afecta a todos los usuarios el impacto del negocio es crítico y te corta completamente, es decir ganas absolutamente cero y ese es el mayor problema, estas son las importantes, luego el impacto alto esto que se ve moderadamente afectado es decir, puede ser, es que las aplicaciones van muy lentas, el ancho de banda ha bajado muchísimo, o sea tiene una tasa notoria notoria de errores esto no va bien, algo está pasando pero, sin embargo, las aplicaciones siguen funcionando, aunque mal entonces esto lo categorizan como impacto alto luego está el impacto medio que es el problema, está limitado al alcance de severidad no tiene un impacto visible para el usuario ¿qué quiere decir? que los usuarios sí han podido utilizar las aplicaciones que están alojadas en Google Cloud pero hay cosas menores este es el impacto medio y luego está el impacto bajo ¿esto qué quiere decir? que más más que nada la prioridad de esto que está reportando es es más bien una pregunta ¿no? oye, si hago esto me solucionaría es decir, estos son tiques de soporte que no tienen que ver con que no esté funcionando algo bien sino que son más bien tiques de soporte consultivo ¿vale? y entonces también esto lo tenéis que alinear con no solamente lo que a ti te gustaría porque cuando tú eres responsable de que se solucionen o sea, yo no he visto ninguna empresa o muy, muy, muy pocas ninguna empresas grandes que tengan Google, Azure, Amazon y no tengan contratado el soporte eso lo hacemos nosotros en nuestras casas porque no queremos pagarlo pero las empresas ni una no he visto ninguna que me digan no, a mí quítame el soporte que no lo quiero porque realmente el que te lo está contratando es el responsable de IT el responsable de sistemas el responsable de no sé qué y claro cuando hay algún problema si no tienes soporte oficial del fabricante estás tú solo ante el peligro ¿sabes? y esto es como los seguros esto es como los seguros no vale que tengas un problema y entonces ese día das de alta el soporte y le abres un parte ¿vale? no sirve porque si no nadie tendría seguros hasta el día que tengas el accidente y justo te das de alta del seguro y que te venga la grúa a socorrer esto no funciona así ¿sabes? 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 Gracias.